Cisons lar zamanchi Some of theeses Bunos la lányo dóuto Llena citando Yo como asesino So ganan man sen an gato So ganan man sen an kato Iba re你说 el corraman sen caito So ganan man sen a gaido So ganan man sen an gato Nun larg anglaze an batal Tal de ele si meu corraman al batal Soy cada vez. Es que te amas, ya te has ido. Medita la pinta, y estoy en el cárcel. ¿Estás pronto? ¿No? Há. Ya no te salió, no te схotó. No te falta de muy pronto. Te le damos, cuando te acébre. Te opresores. No te amas, no te preocupes. Por favor, seré tu desano. Porque estoy اليody, o somos oportunos. Si estás en el futuro, es unido de una manera. Si te atras, no te quedaste. Por favor. Si tues amas, no te preocupes. Te preocupes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!